muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno bueno pues acabo de ver mi nuevo capítulo de la remesa mala y bueno pues como ya podéis comprobar no hice de la semana anterior porque estoy muy liado con la casa y tampoco considero que ese capítulo sucederá nada interesante como el que poder comentar fue un capítulo que bueno que muchos lo llaman de relleno sinceramente y nada fue un poco de aventuras y un poco más pero este capítulo este capítulo sí que me ha parecido una auténtica pasada y hay muchísimas cosas de las que poder comentar y ya no sólo lo que ocurre en este capítulo sino lo que el preludio no lo que se puede llegar a ver en el próximo yo creo que va a ser de locos bueno pueden ser muchas paja mentales mías pueden ser muchas teorías pero yo considero que el próximo capítulo se puede venir algo muy muy bestia tampoco sé muy bien cuántos capítulos quedarán no se quedan tres o cuatro o algo así no sé este qué número es a lo mejor quedan dos no tengo ni idea no me acuerdo ahora mismo pero bueno pongámonos ya a lo que es hablar del capítulo porque de verdad que que no tiene ningún tipo de desperdicio bueno me parece muy muy interesante el avance que ha dado con este capítulo el tema de esa de esa transición no que ya aquí ya prácticamente ya se deja totalmente de lado a los clones ya no se van a volver a formar ningún clon más se ha terminado la etapa de los clones y ya están lo que son las que a las academias imperiales no ahora el imperio pues como no quiere tener a los soldados clones porque claro los clones son luchadores de la república y como la república ya no existe pues el imperio no le interesa para nada tener esos clones lo que les parece más rentable pues es ir y reclutando a gente de toda la galaxia no de todo de todo a todos los planetas que pertenecen al imperio y reclutarlos y crearlos pues como soldados imperiales no como como los stormtroopers pues que conocemos de las películas originales y bueno pues prácticamente en esos 70 este capítulo vemos que en camino pues están evacuando a todo el personal están evacuando a todos los clones a todos los niños a todos los reclutas y a todos los caminuanos y bueno pues parece ser que se han cargado al jefe no aquí al al político este bueno que lo dice no el senador este el que dirigía todo el tinglado pues bueno pues en una escena que cierran la puerta para no verse pues se lo han limpiado y se han quedado pues con las con la científica no que ya vemos que la otra es una científica que estaban evacuándose todo no incluso el el senador este le estaba diciendo a todos los caminuanos pues eso que se preparen que tienen que evacuarse porque el imperio ya ya no les interesa pues como para tener más soldados clones no sino que ya pueden prescindir de ellos ya saben lo que pueden llegar a hacer con ellos entonces que estaban preparando su vida pero han sido interceptados y bueno pues quedan con la científica y el otro pues se lo han limpiado y es como que pues nada chaval los caminuanos pues han terminado su etapa no en esta en esta línea temporal ha terminado ahí y bueno pues vemos que como se ve al principio del capítulo pues hay un soldado clon que está huyendo de otros soldados no pero claro nos pensamos que los otros soldados también son clones no porque en ningún momento se le muestra la cara solo se le muestra a ese y la verdad es que han jugado muy bien con con eso no porque te hacen creer en todo momento pues que son otros clones otros clones otros clones hasta que finalmente vemos que rex acude a la remesa mala no porque la remesa mala está en una misión ahí de que les había contactado sí y les ha dicho y claro rex les pide pues que que vayan a rescatar a un viejo amigo que es este gregor no y bueno pues ellos al final acaban accediendo entonces van a ese planeta donde donde recibieron la última transmisión de no lo tienen la baliza y se dan cuenta pues que hay como como un centro militar no como hay un cuartel militar ahí escondido la montaña y bueno pues empiezan a investigar y se van y van viendo pues eso que hay clones y todo eso que bueno luego finalmente pues descubren que no hay clones bueno pues aquí también tocamos un tema muy muy interesante en cuanto a la evolución no que ya los clones bueno pues finalmente se cubre que no son clones los que hay ahí pues son reclutas no de toda la galaxia bueno pues tienen ya una armadura tienen como una fase de armadura 2.0 o algo así o dos puntos algo por así decirlo porque ya tenemos la armadura clon fase 1 que es la que vemos en el en este en el ataque de los clones y parte de de la guerra es clon luego tenemos la fase 3 que es la que vemos en la mitad hasta final de la guerra es clon y luego en la venganza de los Sith y luego ya paseamos a los Stunt Troopers no pues aquí vemos que hay una como una nueva evolución entre la fase 2 y la fase Stunt Troopers no por eso la llamo 2.0 2.1 o como queráis llamarlo no algo así que la verdad que ya se va notando mucho más no y que incluso el tec lo dice no obtenen una ya tienen una armadura diferente y bueno pues te lo ves eso con unos cascos que ya es que son casi casi en Stunt Troopers les queda ya nada para tener esa armadura que vimos ya por primera vez pues en el episodio 4 de una nueva esperanza entonces ya entonces eso considero que en este capítulo ya la transición de república al imperio está ya casi casi completa ya prácticamente ya es imperio imperio como tal lo conocemos le falta nada le falta unos cuantos retoques para ya llegar a la etapa imperial en la historia de Star Wars y luego otra armadura que me ha parecido una auténtica pasada poder verla es la de los Comando madre mía madre mía pensaba que nunca más iba a volver a ver ese tipo de armadura pero de verdad que yo creo que es mi armadura favorita porque bueno conocemos a los a los delta no al replicomando que es ese juego de ordenador que a mí tanto me gusta y tantas veces me he pasado y bueno pues vemos que parece ser que los líderes de escuadras o algo así pues tienen esa armadura y cuando lo he visto digo no puede ser no puede ser que tengan aquí la armadura de los Comando me parece una auténtica pasada me parece bestial de verdad me parece preciosa esa armadura es que me encanta me encanta pero me cabría que que tipos normales tengan esa armadura no se la merecen tío solo los delta pueden llevar esa armadura y bueno pues vemos que pues eso que Hunter Tech y Echo pues consiguen llegar hasta Gregor lo van a sacar y todo eso y están ahí pues intentando huir de ese cuartel militar entonces vemos que al final son interceptados se empiezan a ver una pelea y tal y bueno pues al principio ves que utilizan los aturdidores no y luego cuando ven le quitan el casco a uno se dan cuenta que no son clones que son esos reclutas son otras personas y digo joder vale ya sé que no son clones que no sé qué que yo sé que en un principio en esta serie pues tenían el miedo de no disparar de verdad y todo eso que van a colar aturdidores pues pues no hacer daño o algo así pero tío ahora son reclutas del imperio son gente que va a ir a matar porque no dejáis de lado los aturdidores y empezáis a disparar de verdad yo los cargáis porque creo que que bueno cuando aparece Riker con la nave él sí que dispara con munición de verdad y empieza a cargárselos ahí en el túnel ese y digo bueno menos mal uno que sí que que sí que se lo toma en serio y se los va cargando y luego el momento ese que se están enfrentando a uno de los comandos y lo deja ahí en medio y ahí su compañero se lo cargan ¿no? le disparan pensando que era que era uno de los malos y se acaban muriendo y dicen madre mía de locos esto tío es como que han muerto por fuego amigo ¿no? fuego cruzado ahí y digo madre mía brutal brutal y bueno pues vemos que al final pues eso que acaban huyendo se llevan a Grego y todo eso pero se queda Hunter y en el momento que ves tú a Hunter ahí con todos los soldados eso bueno yo ya los llamo soldados de asalto pero ya no son clones y yo diciendo joder por favor que se marque una pelea guava pero no 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 se ha marcado así nada y luego te lo ves que está en la en la prisión ¿no? en la cárcel y aparece Crosshead empieza aparece ahí y va a buscarle y se quita el casco y todo eso y diciendo madre mía es creo que se puede venir en el próximo capítulo a este locos la verdad es que es una auténtica pasada poder ver como Stunt Troopers se enfrentan a clones la verdad es que es un conflicto es un enfrentamiento que no hemos visto y es una auténtica pasada bueno en cierto modo se puede decir que en Rebels sí porque tenemos eso tenemos allá teníamos es verdad me acuerdo que eran esos tres ¿no? lo que estaban en Rebels estaban Rex, estaban Gregor y estaba Wolf ¿no? son esos tres que mira que parece ser que estamos viendo la forma en que acaban eh... ¿no? que acaban volviéndose a juntar para luego aparecer en Rebels que me he caído ahora sinceramente pero yo juraría que si que eran esos tres los que estaban, esos todos los que estaban con con Rex así que es que claro hace mucho que me vi Rebels y no me acuerdo bien pero joder joder me gusta más, me gusta más el hecho de haberme enterado eso y que diga ya ves es que son los tres clones que luego aparecen en Rebels, Rex, Gregor, yo creo que si que era Gregor y Wolf a lo mejor estoy equivocado no lo sé tenía que hacerme un revisionado de cuando aparece Rex en Rebels y bueno pues si que se puede ver pues eso que esos tres clones pues si que se enfrenta a los Stuntruples o algo así pero más que imaginaos la remesa mala, es que lo que pienso en el próximo capítulo eh... claro se han escapado Reckers, los de remesa mala con Gregor y claro se ha quedado ejante entonces tienen que hacer luego un rescate de... de... tienen que volver para rescatarlo entonces claro yo lo que he pensado joder es que van a volver con Rex y van a volver con más gente entonces se va a poder... se pueden montar ahí una pedazo de batalla impresionante en el próximo capítulo por eso digo que cuando he hecho al principio del capítulo que al igual estos son paja mentales mías son especulaciones, son teorías y tal pero yo considero que podría ocurrir es que sería una locura, es que pensarlo, pensar y imaginar que llega ahí una pequeña flota de unas cuantas naves y te ves ahí a Rex, te ves a Gregor, te ves a remesa mala te ves a otros que haya rescatado a Rex y se monta ahí una batalla ahí guapísima ahí los Stuntruples contra los clones, sería algo épico pero épico de ver y la verdad es que me encantaría, yo pienso que como hagan eso se van a sacar un pedazo de capítulo bestial pero bestial es que podría ser épico tío porque ya hemos visto pues un montón de enfrentamientos un montón de batallas pero una batalla como tal de Stuntruples con clones Dios mío eso puede ser de locos pero es que sinceramente de locos porque yo considero, porque yo creo que Rex pues ha conseguido rescatar aunque otro clon entonces seguramente hayan unos cuantos clones que pues eso están intentando sobrevivir están intentando pues escaparse y todo eso y luego pues en Rebel vemos que finalmente solo quedan tres esos son los tres últimos que acaban quedando pero sería interesante eso ver que quedan unos 50 o algo así sabes tampoco que sean ahí miles ni miles pero que eso que hayan unos cuantos 100, 50 o algo así que quedan unos pocos y que luego pues vayan muriendo poco a poco hasta que finalmente en Rebel pues acaben saliendo esos tres pero es que es eso imaginaos tío es que imaginaos 50 clones la remesa mala, Rex, yo que sé es eso Ahsoka Tano ya nos ponemos aquí a lo loco ya tiramos la casa por la ventana y ya nos ponemos aquí a ver que hasta Ahsoka imagínate Ahsoka ahí también con todos ellos ahí como en los viejos tiempos y cargándose ahí a Stuntruples tío es que tiene que ser brutal tío es que impresionante bueno estos son mis paja mentales son como a mi motivo yo en lo que me gustaría ver o al menos es lo que haría que considero que pueda ser impresionante y de verdad que este capítulo me ha parecido una auténtica pasada ya para ver esa transición para ver ya finalmente que está casi el imperio ya consolidado del todo ver que lo que está sucediendo con los clones y todo eso la verdad es que me ha parecido muy muy interesante y me ha gustado muchísimo este capítulo y nada poco más que añadir ya sabéis tenéis que comentaros para dejarme que os ha parecido el capítulo os ha gustado o no os ha gustado vosotros que esperéis en el próximo capítulo os gustaría que suceda lo que he dicho yo os gustaría otra cosa ya sabéis que cualquier cosa que queráis comentar tenéis la caja de comentaros y yo encantado de leeros y de compartir entre todos nuestras opiniones y que nada lo he dicho que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego